Hola, hola mis campitos, ¿cómo están? Espero que estén súper que bien. Bienvenidos a un nuevo video de Zayda ZC. Y el día de hoy voy a hacer un riquísimo pastel de Guineau. Aprovechando que ya estaba madurito, aquí ya se cayeron unitos. Voy a comerlo. Vamos a cosecharlo. Y como la planta de Guineau es muy alta, voy a utilizar este palito que tiene un filito. Y le voy a pulsar más o menos por la mitad del guineito para que se vaya cayendo suavemente y no se nos vaya directamente al piso y se nos estropee todo. Así que manos al guineau. Todos los maduritos se cayeron. ¡Qué maravilla! Casi, casi en mi porte. Y eso toca cargar hasta arriba. Esto sí es pesadísimo. Miren, tengo que ponerme al hombro. Como pudieron ver que casi todos los maduritos se cayeron y estos son los que vamos a utilizar para nuestro pastelito. Pero como igual tengo que llevar todo, tengo que cargar esto primero y luego voy a volver a llevar los maduros. ¡Nos vamos! Ya vine dejando el racimo y ahora volví a llevar los que realmente necesito para esta riquísima receta. Miren esta tarántula que estaba en el guineito. Miren esta tarántula que estaba en el guineito. Y bueno, les voy a presentar todos los ingredientes que vamos a utilizar para este riquísimo pastel. Primeramente tenemos los guineitos que voy a utilizar tres, dos cucharadas de esencia de vainilla, una pizquita de bicarbonato, dos tazas de harina, una taza de azúcar, media taza de aceite y media taza de leche. Por último tenemos dos huevitos. Antes de empezar a mezclar todos nuestros ingredientes voy a prender mi fogón porque vamos a hacer alenio. Si, no escucharon mal, vamos a hacer alenio. Porque muchos de los que somos del campo a veces no tenemos horno, pero aun así no hay excusa para darnos nuestros flujitos y hacer unos deliciosos pasteles. Ya prendí mi candelita, ahora voy a colocar mi olla con agua para que se siga calentando y empiece a hervir porque aquí voy a colocar mi molde con mi mezcla. Mientras tanto vamos a hacer la mezcla. Empezamos colocando los huevos. Y el azúcar. Y batimos hasta conseguir una consistencia espumosa y que todo el azúcar se nos vaya a derretir. Una vez ya obtenida esta consistencia, vamos a colocar la media taza de leche y la media taza de aceite. Ponemos un poquito. Y ahora vamos a colar nuestra harina. Esta harina que yo utilicé ya viene con polvo de hornear. Ahora sí mezclamos de nuevo. Y en otro recipiente vamos a colocar los tres gineitos para proceder a aplastarlos. En un trinche lo presten así. Una vez ya aplastado el guineito, le vamos a colocar esencia de vainilla y el bicarbonato. Mezclamos. Y mezclamos. 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 Ya obtenido las dos mezclitas. Voy a proceder a juntarlas. Mezclamos. nuevamente y listo ya está perfecto para colocar en nuestro molde en este momento estoy enmantequillando mi molde y al asiento le voy a poner papel enmantecado para que al desmoldar no se nos vaya a pegar y colocamos nuestra mezcla y ahora tapé mi mezcla con papel aluminio para que al momento de cocinarlo no se vaya a entrar humedad está listo para llevarlo a la olla ahora vamos a poner nuestra mezcla en la olla pero tenemos que tener en cuenta algo el agua que está en la olla tiene que estar por la mitad de nuestro molde tapamos y vamos a estar revisando constantemente porque como ustedes saben cuando hierve el agua se empieza a secar y tiene que estar en el mismo nivel que estaba al inicio y si se seca le vamos a colocar más agua vamos a revisar si ya se mermó el agua como pueden ver si ya se secó y le voy a colocar un poquito de agua lo colocamos por los lados listo y bueno ya transcurrió una hora y ahorita voy a ver si ya está le vamos a echar y ya sale limpio será para hacer la prueba si ya está y ahorita ya vamos a desmoldar miren miren delicia y listo mis campitos miren ya serví que delicioso pero antes de comer vamos a dar gracias a Dios amén ahora si vamos a probar que rico con un vasito de leche la verdad la verdad les recomiendo háganlo es súper delicioso y súper fácil de hacer y bueno mis campitos hasta aquí ha llegado el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo y disculpen que siempre me coge la noche también les mando muchos besos y muchas bendiciones nos vemos en un próximo video y y y y y y